Te adoramos señor, está señor, está seguro de tu mano Desde que llevo, Jesucristo a mí, escuché su voz, empecé a vivir Junto a él nació, mi tranquilidad, aleluya Dios, aleluya Amén Desde que llevo, Jesucristo a mí, escuché su voz Ahora estoy feliz, él aseguró, tu es una voluntad Para siempre así, y a la terminada Mi vida llena el seguro de fe, mi vida llena el seguro de amor Mi maravilla, el gozo, tener seguro de Dios Mi vida llena el seguro de fe, mi vida llena el seguro de amor Mi maravilla, el gozo, tener seguro de Dios Oh, mi alma te alaba señor Espíritu santo, porque tú me has ayudado señor De grabar esta segunda producción Desde que llevo, Jesucristo a mí, escuché su voz Dios, empecé a vivir, empecé a vivir Con tu almacenación, mi tranquilidad, aleluya Dios Aleluya, Amén Desde que llevo, Jesucristo a mí, escuché su voz Ahora soy feliz, en la seguro Con su campo nega, para siempre así Ya la termina, mi vida llena el seguro de fe Mi vida llena el seguro de amor El maravilla, el gozo, tener seguro de Dios Mi vida llena el seguro de fe Mi vida llena el seguro de amor El maravilla, el gozo, tener seguro de Dios Señor Bendiga a todas mis hermanas, señor Las que escuchan las emisoras cristianas Ayúdanos, Señor Ayúdanos, Señor